Lienzos que reflejan colores, que transmiten emociones, que expresan armonía en todos los sentidos. Sí, es una mirada al arte a través de la docencia, porque la vida desde las aulas, desde las escuelas, es un lienzo en blanco en que se plasman historias transmutadas a cultura. Representa a un joven que pudiera ser cualquiera, cualquier joven mexicano. Se ponen esos colores de la bandera para afrontar los problemas educativos que existen en el país. Esto lo represento yo en una cuerda floja, porque hay mucha incertidumbre, los rezagos educativos, los paros educativos, y que no permiten que la educación tenga sus avances. Existen nada más los lomos de los libros, porque es una caja que en esencia no hay contenido ahí. Quiero representar que es una carencia también de conocimientos, muchas veces que no llegan a los alumnos. Y todo esto enmarcado en una ciudad decadente, en colores grises, precisamente porque es una ciudad en decadencia, triste. Y el personaje principal está orgulloso enfrentando esa problemática. Decidí estudiar para profesor. Dí clases en primaria, pero creí importante que el maestro adquiriera más conocimientos. Yo no solamente me dio por estudiar pintura, dibujos, sino también algo de música. También me dio por entender un poco la guitarra, la batería y más elementos. Yo creo que el maestro se tiene que ir haciendo todos esos elementos para transmitirlos a los niños. Son los pinceles en manos de los maestros mexicanos que, a través de lienzos, inspirados en sus vivencias, abren su mente a la creación artística convocados por su sindicato, el CENTE. Para mí, el dibujar y expresarme es una forma de vida. También como mi profesión docente, también para mí es una inspiración para los niños poderles transmitir mis conocimientos y para que ellos se forjen en una educación integral. Lo importante del arte en la educación porque les enseña a expresarse. Mi cuadro se llama Futuro y Nación. ¿Por qué Futuro y Nación? Porque yo visualizo al México como una formación desde los niños, de la formación integral, desde la familia, aquí viene la familia con los niños, también la tecnología que viene en auge, lo que es la robótica, el juego lúdico, el ajedrez, la forma manual y lúdica de la arquitectura, también las artes como la música y la pintura, la lectura muy importante, los juegos de antes como el trompo, el valero y también la inclusión, aquí jugando con los niños y también en la forma tecnológica que es el avance que viene con un niño, el maestro enseñando lo que son las gráficas, la computadora y la forma cívica también muy importante. La satisfacción más grande que me da el ser maestro es que los niños me vean como un guía o una persona que les pueda transmitir lo bonito que es el arte. Para mí es una satisfacción muy grande que ellos me digan, maestro, me gustó mucho su clase, me estoy formando como artista y yo ver el avance que tienen ellos en su formación integral. Para mí es muy importante estos concursos y les agradezco mucho, sobre todo al sindicato y a todos los que colaboraron en este concurso, porque a nosotros aparte de podernos expresar, tenemos una forma de comunicación con los otros maestros, tenemos que socializar con los demás maestros para saber cómo estamos dando la educación en diferentes partes. Obras de arte colorido son el pensamiento de un pintor, pero cuando éstas surgen de las manos de un docente, cobran un sentido especial, se convierten en una invitación a la reflexión. Primeramente, yo admiro a los artesanos que forjan belleza, forjan utilidad para nuestro pueblo y es un personaje muy reconocido por nuestra sociedad. Y lo relaciono con el maestro, porque el maestro forja belleza, forja conciencia, forja ciencia, forja a todo un ser humano íntegro, de manera integral. Es ahí donde yo encuentro esa relación y me inspiro en este personaje, en estos personajes tan característicos de nuestro México, que son los artesanos. Pues yo desde el niño, joven, he sido aficionado a pintar, a dibujar. Y de todo, lo más difícil que se me hace es lograr la esencia de lo que quiero hacer. Pintar, dibujar, podríamos decir que es fácil, pero la esencia del trabajo que a uno se le solicita es lo que tenemos que capturar y a veces lo capturo con la almohada en la noche, a veces viendo en la vida cotidiana, viendo algo, me puedo inspirar para hacer una obra. Yo le diría a la docencia que ser docente no es fácil. Porque, como siempre lo he expresado, en otros empleos que se manipulan artículos físicos, nos podemos equivocar. Y no hay problema, se repara. Pero, en el caso de la niñez, en el caso del docente, no podemos darnos el lujo de equivocarnos porque son seres humanos los que estamos forjando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!